La exruta 9 y la ruta nacional A012 y esta obra que también ya está preadjudicada. Una de las empresas es Del Sol, Sociedad Anónima, que fue una de las empresas que se había mostrado interesada, una empresa rosarina, que fue la que resultó preadjudicada, con una inversión que figuraba en la licitación de 7.996.663 pesos, una cifra que representa el 28,61% del piso estipulado por Vialidad Nacional. Si bien esta adjudicación aún no está firmada oficialmente, porque se tienen que rever algunos papeles, algunos documentos, la rúbrica podría darse a mediados de mayo y a fines de este mismo mes comenzarían las obras. Como decíamos, estas obras que comenzarían en este mes de mayo serían los accesos a la ciudad de Funes y la rotonda en la ciudad de Roldán.